Nuestro país no tenía mar, cuando hablando aquí, que hay mar, puedo ir, y mi hermana decirme así, hay mar, que puedo decir y ver, y cuando entro en mar, yo he olvidado todas mi depresión, y mis cosas que están en mi cabeza todas las noches, para un día estoy tranquilo, para un día dentro de mar, estaba muy tranquilo. Soy Shadab Rahimi, soy un ingeniero de microinformática, soy de Afganistán, Zakapu de Afganistán de 2021. Tenemos casa, tenemos coche, tenemos trabajo, pero cuando entran los tólogos, todos van. Y por eso la vida es en miedo, cuando yo salgo de la casa, yo pienso que quizás que yo no he vuelto. Esta es una de las evacuaciones más complejas que la comunidad internacional ha tenido que gestionar por la extrema dificultad de las condiciones en las que se ha llevado a cabo. Música Estamos esperando y hasta que mi hermana desde aquí, jamé a mí. Shadab, hay una opción. Hablando con Antonio Ponghelén, él ayuda a mí. Mostafa, la traductor, decirme que no lleva ni maleta ni cosas, solo una mochila y ropa y cosas importantes. Toda la noche no podemos dormir bien. Yo, sabes, toda la calle que está detrás del aeroport está cerrado con los tólogos. Un coche cerrado y ellos vienen y... Fire in the air. Y cuando todos están dentro del coche, ellos tienen miedo. Shadab, vuelta a casa, vuelta a casa, por favor. Ellos decirme, yo dicen, no, no, hay otra opción, tenemos... Vamos por otra calle. Mil, miles de personas están esperando. Tres noches o cuatro noches, no sé, pero... Hay mucha gente que está durmiendo de calle allí, cerca de allí. Y despacio, despacio, llegamos a la puerta. Y hay militares. Yo les digo que yo quiero militares de España. Que yo quiero ir hablando con ellos. Ellos decirme, dame tu pasport, dame tu visa. Yo digo que este es mi pasport, pero mi visa está en mi móvil. Hay una papelas, pero mi móvil no funciona allí. Hay zona restricta. Mi hermana decirme, shut up, una vez más. Encuentro abajo, la vez más tem dinero. Encuentro abajo, Hay militares de Inglaterra, hay una chica... Que nunca olvido por ella. Ella decirme, solo unos, permiten que no resten. Esperan, tú vas y encuentras militares hablando y cuando ellos decirme, yo permito y ayudar tu familia. Ellos entran y checan nuestros nombres y todos y yo llamo a Antonio y da el móvil a un militario y él hablando con ella. Y permiten que entramos a Campo Borón y ellos traigo una caja de agua. Bebo un poquito y esta agua es como agua de vida. Cuando yo entro en avión, yo decir gracias a Dios que yo puedo salir de la mierda. Tengo pesadillas. Después de un mes, toda la noche no puedo dormir muy bueno, tengo depresión. Ella no ha olvidado que ella enseñaba. Hay que aceptar los pasados y vivir ahora. Tú que estás con tu familia, piensa aquí. Y yo he hecho este. Yo toda la noche cojo aire y ella enseñarme alguna cosa para hacer. Yo he hecho y puedo dormir. Cuando un refugiado viene a España, primero para él encontrar trabajo. No necesita para ayuda del gobierno, él puede trabajar, encontrar un trabajo sin idioma. Ellos dan mi oferta, yo le acepto y la jefe de aquí es muy amable. Que trabajo es con mano, necesita que despierto muy pronto, cosas tiene. ¿Quieres? Yo darte oferta. Que el resto pueda, yo también puedo. Es mi responsabilidad, mi padre, mi mujer, mis hermanas, mis todos. Hasta que puedo, sí. Para un refugiado, esta es la vida del refugiado. Mi familia está aquí. No, yo, yo, no hechas para mi familia, no para dinero, no para mis coches, no para mi casa. Para estas cosas, no. Pero yo hechas para un futuro que yo puedo parando allí, pero no puedo. No hay paz, no hay seguro, no hay vida para mujeres, no hay vida para mi familia. Pero no quiero volver a mi país. Es que yo he visto muchas cosas raras. Yo he visto a mi amigo cortado su cabeza en frente de mí. Nunca no puedo olvidar estas cosas. No. Yo he visto a mi amigo cortado su cabeza en frente de mí.